Música Estamos en la Iglesia Mayor Día Alcañiz, donde en este momento está teniendo lugar el trado de imágenes desde la Casa de los Santos hasta el interior de la Parroquia Alcañizana. Nos encontramos en este instante con el presidente de la Junta Suprema de la Chama Santa Alcañizana con Antonio Navarro. Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Bueno, un año más. Un poquito más temprano que otros, por el motivo de que la Sama Santa cae un poquito más alta. Sí, la verdad es que un año más nos congregamos aquí todos los miembros de las cofradías, colaboradores, voluntarios, en definitiva alcañizanos que aman sus tradiciones. Y realmente hace cuatro días que cerrábamos la puerta, pasa muy rápido el tiempo, ¿verdad? Siempre lo decimos, que cerrábamos la puerta de la Casa de los Santos y ahora la volvemos a abrir con motivo del traslado de las peanas. Bueno, y un acontecimiento que poquito a poquito va atrayendo a más gente y sobre todo lo principal, a gente como esta menuda que así ve cómo se realizan estos actos para que en un futuro sean ellos los que lo llevan a cabo. Sí, ya lo considera ella como una tradición. Desde que yo estoy un poco metido en labores organizativas de esto de la Semana Santa, pues ella lo está viviendo conmigo, al igual que la otra niña pequeña, pues con muchísima ilusión. Y cuando yo digo que hay que ir a la iglesia, ella se apunta inmediatamente. Y eso es lo que hemos defendido siempre desde un principio, pues que esta tradición, habrá un día que nosotros no estaremos y tienen que ser ellos los que cojan las riendas de las cofradías y continúe esta tradición tan bonita. Aparte que aprovecho la ocasión para decir que en las cofradías necesitamos gente, aparte de voluntarios, gente que integre las juntas. No podemos estar siempre las mismas personas, yo ya lo llevo diciendo muchos años. Y es bueno que haya una renovación de las personas que están en cargos directivos de cualquier tipo de asociación, porque la ilusión siempre se mantiene intacta, pero a veces las ideas no logras encontrarlas. Yo personalmente llevo nueve años, ya he dicho varias veces que estoy intentando buscar un relevo y que la gente no tenga miedo a ingresar en una cofradía, porque la colaboración, como podéis ver, es muy numerosa. Y animo a que el honor de presidir una cofradía también llena mucho el espíritu y el alma de un alcañizano. Antonio, para ir terminando, me estoy dando cuenta de una cosa, que hay mucha gente joven, de edad joven mediana, que participa en este acto. Y eso es importantísimo. Es importantísimo porque la gente de edad mediana es necesaria, primero, para soportar un poco el peso este que llevamos ahora sin las almohadillas, porque es poquito rato, pero al día siguiente se clavan. El no llevar las almohadillas fastidia un poco los hombros. Y se echa mano y cuando la gente responde, pues es un doble motivo de alegría y de satisfacción el que pienso que algo debemos estar haciendo bien cuando congregamos a tantos voluntarios. Bueno, para terminar, va a llegar el momento culmen de todo esto, que es cuando se baja el Cristo del Silencio de su altar, que está todo el año, y se va a instalar precisamente en esta que tenemos aquí al ladito, que es su peana. Es el momento culmen. Es otro de los momentos, en estos días atrás que he estado hablando contigo, he dicho que la Semana Santa guarda momentos especiales y que cada uno vive de una manera especial. Un momento especial es cuando logran sacar lo que es el Cristo del Silencio, le dan un poco de lavado a esa cara que está con un poco de polvo durante todo el año que ha cogido, y cuando lo incrustan aquí en la peana, pues son momentos muy bonitos. Cada uno tiene sus momentos, pero este es un momento, la verdad es que muy bonito y muy nostálgico. Y emocionante, y más de uno, y de una, las lágrimas le corren por las mejillas. Las lágrimas, sí. Antonio, muchísimas gracias. Feliz semana Santa. Vale, gracias. 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 Gracias.